Gestiona la cultura interna y satisfacción, entendiendo primero a tus equipos. Para reconocimiento podrás crear, recibir y visualizar medallas, así como hacer inventario de beneficios y canjearlos. Gestiona y crea encuestas de ambiente laboral, configúralas y agrega participantes, y genera reportes con detalles y gráficas especializadas. Obtén reportes en tiempo real para tomar mejores decisiones. Personalización de semáforos según la necesidad, gráficas comparativas con resultados de clima laboral y NPS, mapas de calor, análisis de sentimientos y mucho más. Creana, construyendo equipos listos para el futuro.